La verdad que todavía no sé, no me han dicho nada, lo jugué como si fuera el último porque todo puede pasar, no hay nada seguro. ¿Cuál fue esa plática que tuviste con el profe? Porque acá nos dejó entrever que podría ser una despedida. ¿Con qué profe? Con Diego Bien. No, no tuvimos ninguna plática de despedida ni nada, simplemente me dijo que quería que esté enfocado al 100 en los juegos que me quedan y la verdad es que así lo tomé. Pues la verdad es que hay muchas circunstancias en juego, como el jugador no solo piensa en lo futbolístico sino también en lo familiar, es un poco riesgoso salir a Europa, la verdad es que así lo tomo pero me gusta tomar los riesgos porque sé que voy con Dios y Dios tomará el mejor camino para mí. Sí, obviamente en mí la verdad es que yo considero primeramente la fe y mi fe me dice que hay que tomar riesgos, que hay que luchar por tus sueños y yo creo que es lo que quiero hoy. Sinceramente como tú dices es un riesgo por el mundial porque puede ser que vaya a Europa y no juegue pero de eso se trata el fútbol, de esto se trata el cumplir los sueños, objetivos y bueno vamos a, como dijo Johan, a lanzarle una moneda al aire. Me gustaría ser recordado primeramente como una gran persona ante todos los que me rodean y que me conocen y después por un jugador que siempre amó a la institución y la defendió muy bien. ¡Gracias!